Hola de nuevo y bienvenidos a otro día de lluvia y bata. Con este vídeo, bueno, voy a hacer un segundo vídeo que va orientado al tema de máquinas virtuales. Que hice anteriormente uno como instalar el sistema operativo ESX, el 5.5 sobre un servidor. Y bueno, pues este vídeo va orientado al tema del troubleshooting, que me acabo de ocurrir ahora mismo. Que ha sido, pues bueno, he instalado esta máquina a tener una avería, el soporte donde estaba el sistema operativo se había corrompido, se había roto. Y ha habido que instalar el ESX otra vez sobre otro dispositivo. Yo estaba usando, digamos, USBs como elementos de almacenamiento del sistema operativo. Y bueno, el USB que corría el sistema operativo, pues ha dicho que ya basta. Normalmente si el soporte se recupera con un FDIS y tal, el soporte al final es válido, simplemente que se han corrompido los datos. Se puede utilizar el CE de instalación, o lo que he usado yo en este momento ha sido un pincho USB. Lanzar otra vez el instalador del ESX sobre el soporte que ya estaba el sistema operativo, pero en este caso corrupto. Y ahí nos dará, en este caso no os lo puedo mostrar, pero bueno, nos dará una serie de ventanas. Nos dará tres opciones en las que podemos instalar el ESX desde cero. Podemos decir que ha detectado, él detecta que hay una instalación de ESX, entonces nos dice que mantengamos la configuración de ESX que ya existía, o que la queremos dar por no válida y que la machaque. En mi caso, como he hecho un cambio completo del soporte, pues no se da cuenta de que realmente es un soporte sobre un nodo que ya tenía cosas, ya tenía ya unos datastores. Los datastores se dominan a los sistemas de almacenamiento. Entonces, bueno, aquí en la configuración podéis ver que tengo dos datastores, uno que he creado con un disco físico de 500 gigas y otro pues de 250. ¿Qué ocurre? Yo he instalado el sistema operativo, pero yo tenía máquinas virtuales aquí, yo tenía un par de máquinas virtuales aquí creadas. ¿Qué ocurre? Que he instalado el sistema operativo y no las veo. ¿Las he perdido? No. Aquí tengo yo mi repositorio, donde puedo ver que sigo teniendo mis ISOs y mis programitas de... Mis ISOs para poder utilizar para hacer instalaciones de sistemas operativos. Bien, pero no veo máquinas virtuales. Y se ve que los discos tienen capacidad y que están usados, hay poco espacio libre, o sea, aquí hay datos. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Volverme a hacer la máquina? No, lo que hay que hacer es entrar aquí en el datastore donde están las máquinas y buscarlas. Aquí tenía dos y lo que podemos hacer es abrirla y aquí tenemos el fichero que es la máquina virtual. Entonces le decimos add to inventory, el botón derecho, nos dice si seguimos manteniendo el nombre, le decimos que sí. Aquí, donde... bueno, el nodo, solo tenemos uno, next y finish. ¿Qué ha ocurrido? Ahí va. Ya tengo aquí mi máquina. Y eso lo podemos hacer con todas. Entonces yo puedo entrar aquí, ya veo mi máquina, puedo editarla, puedo ver que tenía dos gigas, tenía dos CPUs, tal... Tenía un montón de tarjetas de red asociadas, mi disco duro... Y, bueno, pues ya simplemente debería de poder hacer un play de la máquina. Hacer un play de la máquina. Voy a la consola. Y si no me falla, pues debería de funcionar todo. Pues mira, tenía un Windows instalado. Me sale el mensaje, digamos, de un mal reinicio. Bueno, lo hacemos normalmente. Y, bueno, ya tengo mi máquina arrancada. O sea, que no la hemos perdido. Entonces, bueno, cuando os ocurra esto, no os tiréis de los pelos. ¡Ostras! He perdido todas mis máquinas. ¿Qué ha pasado? Volvemos a reinstalar. Y volvemos a cargar. Bueno, pues por lo que veo aquí, esta... Me está dejando muy mal. Porque me acaba de pegar un pantalete azul. Más bonito que bonito. Entonces vamos a intentar arrancar en modo... En modo a prueba de fallos. Y... Y a ver qué tal va. Como veis, yo siempre... Los vídeos en directo. En vivo y en directo. Y si hay problemas, pues hay problemas. Y quedan grabados. Si no, sería todo muy aburrido. No, bueno, eres un poco lento buscando problemas. Y ya no te digo ya en solucionarlos. Se nota que no me gusta mucho, ¿no? Pero bueno. Al final hay que usarlo. Y tiene sus cosas buenas también, hay que decir. Bueno, hago una pausita. Venga, ahora... Bueno, comentaros que esto sí que hay... Ahora que te pego. Y bueno, vamos a dejar al Windows que haga... Lo que se supone que está haciendo. Que está intentando... Hacer las reparaciones sobre el sistema. Y bueno, os puedo comentar también que la máquina que tengo en Linux... Con Red Hat Enterprise. En principio ha funcionado y ha entrado sin ningún problema. Ha sido meterla en el inventario y ha arrancado. Y esta, pues bueno, pues le vamos a dejar. Como veis, en principio, pues bueno... Ya sería ya un problema más interno del sistema operativo dentro de la máquina virtual... Que de la propia máquina virtual. Espero. Espero. A lo mejor estoy diciendo demasiado, pero bueno. Por lo menos ha bootado. Por lo menos ha arrancado la máquina. Y en teoría no hemos perdido datos. Bueno, nada. Espero que esto os ayude. Si veo que termina, pues bueno. Hago una pausa y os lo enseño. Venga, hasta ahora. Bueno. Como esperaba, Windows no ha sido capaz de repararlo. Aquí genera un informe así un poco chorra. Que sigue muy bonito. Pero... Pero dice que... Que duró. Bueno. Bueno. De manera que nos el informe... No sé si va a poder recibirlo. Y sigue buscando problemas. Pues ahora. Ahí tiene un problema. Bueno. El intento con Windows no ha sido posible. Habrá que hacer un backup. Porque en el sistema operativo no ha habido manera de recuperarlo. Ni con el CD de recuperación de Windows. Ni... Como por supuesto. No tenía hecho ningún disco de rescate. Que somos unos perezosos. Pero... Luego se echa mucho de menos. Pero bueno. Recuperaré los datos de alguna otra manera. Y... Y listo. Pero la máquina... Digamos los datos están ahí. Simplemente es el Windows que se ha corrompido en este... En esta mala suerte que ha habido. Y bueno. Aquí veis que estoy instalando pues otra máquina virtual. Que en este caso pues es un Ubuntu 1410 de 64 bits. Entonces nada. Pues bueno. Pues aquí... Aquí está descargando. Y nada. Que os haya gustado. Que os ayude. Y bueno. Hasta otra.